Hoy es el Día de la Madre, te dije feliz día a mi mamá. Gracias papá, te amo. Hoy es el Día de la Madre, ¿qué querés decir? Gracias por los regalos, por el enorme regalo que me hicieron. Gracias por todas las sorpresitas, los amo mucho. A vos, a Agua, a tu hermanito Gonzi y a papá. Bien, yo la quiero mucho y que pase un feliz día. Y también para el conche de mi Lili. También, ahora nos vamos a cumple. Sí, a decirle feliz día a la Madre. Muy bien. Hoy sería un mejor día para las Madres. También le mando saludos a todas las mamás. Y también un feliz día para todas las mamás. Y para mi prima, mi Lili, que creo que cumple más de cinco años. Sí, va a cumplir cinco. Y Gonzalo se fue en una hora. Y al igual que a Salón tenemos que ir. Salón, en una hora nos vamos a ir, pero creo que es ahora. Creo que nos queremos ir ahora más. Sí. Ahora nos vamos. Sí. Bueno, nos vamos ahora. Y cuando ya esté en el auto, voy a seguir grabando hasta que estamos llegando. Y aquí también, ya. Y aquí.